Dice la Torá sobre Abraham Avinu y su sobrino Lot, que al principio tuvieron una relación cercana, cordial. Abraham se hizo cargo de él, prácticamente lo crió, le enseñó, lo formó. Cuando pasa el tiempo, nos cuenta la Torá, Hubo un pleito entre los trabajadores, los pastores de ambos personajes. Sabemos cuál es la razón del pleito, la razón del pleito era muy sencilla. Los pastores de Lot dejaban a sus animales pastar y comer en campos ajenos. Y eso es robar, es que ponerles un bozal hasta que salgas de la zona privada y llegues a una zona pública y puedan comer lo que quieran. Los pastores de Abraham ponían bozal a los animales para que no coman de pastos ajenos. Y empezaron a pelear, le dijeron los pastores de Abraham a los pastores de Lot, ¿Por qué a ustedes no les importa robar? Sus animales están comiendo de pastos ajenos, ¿Por qué no les importa? ¿Cuál fue la respuesta de los pastores de Lot? Dijeron, mira, esta tierra ya le fue prometida de parte de Dios a Abraham, ¿Cierto? ¿Sí o no? Hashem ya le prometió, la tierra es tuya. Y Abraham no tiene hijos hasta ese momento. ¿Quién es el heredero más directo? Lot. Pues ya es como si fuera suya y ya pueden comer en donde quieran. Pero no está correcto, eso no es verdad. Hashem prometió, pero todavía no empezamos a tomar posesión. No puedes heredar en vida a alguien que ni siquiera es dueño de él. Está demasiado volado el asunto. Entonces, Bayomer Abraham el Lot, le dice a Abraham a Lot, Yo no quiero que haya pleitos entre nosotros. Somos hermanos, somos familia. No quiero que haya pleitos por cuestiones de dinero. Y paredname alay. ¿Sabes qué? Separémonos, sepárate de mí. ¿Qué fue lo que dijo Lot cuando escucha que Abraham le propone separarse? ¿Cuál es la reacción de él? Dicen los jajamín, Lot llegó a decir una frase muy fuerte. Yo ya no quiero saber nada, ni de Abraham, ni de su Dios. Así lo trago así. Ya no quiero saber nada. Ahorita que me estás proponiendo que yo me separe, ¿qué crees? Pues me separo, porque ya no quiero saber nada. Quédate con tu Dios y tus cosas y yo me voy a ser libre. ¿Y a dónde se fue? A la ciudad del pecado. No a Las Vegas, a Sedón. La verdadera ciudad del pecado era esa. Sedón va a morar. Ahí se fue. ¿Eh? De ese tiempo. De ese tiempo, era la verdadera ciudad del pecado, era Sedón. Por eso, no era Las Vegas, era Sedón. Ahí se fue a vivir Lot, a convivir con la peor gente del mundo. ¿Qué opinan ustedes de lo que hizo Abraham? ¿Estuvo bien que haya puesto esta barrera y se haya separado de su sobrino y lo haya en cierto modo alejado y orillado? ¿O estuvo mal? Dice Camilo, estuvo bien. No hay ninguna duda. Él me gustaba a todo el mundo. Ah, Marcos dice, no estoy de acuerdo. No, no. Dice que no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Que no se entiende. Porque él educa a todo el mundo menos al suyo. Dice el Midrash, Rabá, Rabí Yehuda Omer. Dice Rabí Yehuda, Hay enojo sobre Abraham por esto que hizo Amar a Kadosh Barujú. Dijo Dios, la col a todos, él acerca. Le Lot ben Ahib y a Lot, su sobrino, ¿no lo acerca? Fue muy drástico, ¿no? Fue muy drástico. ¿Por qué alejar? ¿Por qué alejar? Abraham a todo el mundo está acercando. Justo cuando le toca a él, su sobrino, sangre de su sangre, ¿lo alejó? Era Gese, Rabá. No, pero ya no trajeron, no lo recibieron. Lo tenía con él mucho tiempo. No habrá pasado algo jamán antes, muchas cosas que no sabemos. ¿Qué son muchas cosas? No sé, capaz que ya fue la JG de Ramón Barzo. O sea, no es que arrepente un día, arrepente Abraham se arrepentió un poco y dijo. Eso, no suponemos que fue una vez. ¿Algo le llamo? Que fue la primera en la una. No suponemos que fue una sola vez, pero al final de cuentas, hay un enojo por parte de Hashem hacia él. Aunque tuviera razón. Hashem se molesta con Abraham y dice, no, está correcto que lo alejes. ¿Por qué lo alejas? Es tu sobrino. No lo puedes alejar. No tenemos que apartarnos de lo que sabe. Ah, muy buena pregunta. No hay que apartarnos de la gente malvada. Dice la Gemara, el Talmud, el Masejet Zotá. Leolante, ese moldo, ha. Bellamín, mecarebet. Tienes que empujar con la izquierda y acercar con la derecha. Pero no empujar con ambas manos. Sí tienes que poner distancia con la gente negativa. Pero con una mano. Con la otra tienes que poner un puente de conexión para no alejar con las dos. Alejar con las dos no es lo correcto. Si es alguien que no está bien, es una presencia negativa, aléjalo con tu izquierda, con la débil, pero acércalo con la derecha. O sea, hay que encontrar ese equilibrio para no rechazar a las personas. Rechazar a las personas es algo que no está bien visto por parte de Akadosh Baruj Hu. Y si queremos entender esto un poquito más, nos vamos a ir a lo que dice el Midrash en Perashat Shelah Lecha. Akadosh Baruj Hu está molesto con el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esa perashat? Los espías. Los espías se quejaron, hicieron que el pueblo llorara, que todo el mundo empiece a rebelarse. Y dijeron, ¿Para qué Hashem nos está llevando a esa tierra? ¿Qué quiere Dios? ¿Para qué nos está llevando a la tierra prometida? Limpol Bajere. Para que nos maten con la espada. Para eso nos está llevando. A morir. A eso nos está llevando Dios. Nashenu Betapenu Iul Abad. A nuestras esposas, a nuestros hijos, los van a matar. Toblanu Shub Mitzrayma. Mejor regresamos a Egipto. Bayomeru y Shalajir. Y realmente se dijeron unos a otros, Mitená Rosh Benashub Mitzrayma. Hay que poner un líder nuevo. Y vámonos a Egipto de regreso. El pueblo otra vez en una de las suyas. ¿Cuál fue la reacción de Moshe y Aharon? Bayipol Moshe ve a Arón al Penehem. Cayeron sobre sus rostros a la tierra. Yoshua Binun, Kaleven, Yefuné, tratando de animar al pueblo. ¿Qué hizo Hashem? ¿Qué hizo Hashem? Bayomer Hashem, el Moshe. Le dice a Moshe, ¿Hasta cuándo me van a seguir retando este pueblo? ¿Hasta cuándo no creen en mí? ¿Cuántas maravillas ya les hice? ¿Cuántos milagros? He estado con ellos todo el tiempo. No puede ser posible. ¿Qué es Hashem? ¿Aquén Nubad Deber? ¿Qué es Aquén Nubad Deber? Los voy a golpear con una plaga. Vamos a matarlos a todos. Vamos a matarlos a todos. Así dice Akadosh Baruj Hu. Vamos a matarlos a todos. Ya se acabó. Me cansaron. Lo que ustedes dijeron hace ratito de Abraham, de que fue la gota que derramó el vaso. Aquí pasó lo mismo, pero con Dios. Y dice Hashem, se acabó. Todo el mundo se van a aniquilar. ¿Quién entra a defender? Como siempre, Moshe Rabbenu. Y en eso dice, Beata Iqdal Na Ko Aja Adonai Ka Sherdibarta Lemor. Hashem, cumple tu palabra. Ka Sherdibarta. Cumple tu palabra. ¿Cuál palabra? Cumple tu palabra. Tú dijiste que eras paciente, que hacías muchos favores y que cargabas con el pecado. Tú dijiste que así eras tú. Vamos a poner a prueba si es cierto o no. ¿Cuándo se pone a prueba la paciencia? Cuando estás desesperado. Cuando estás desesperado. Porque te marco me escucha. Si tú estás, por ejemplo, en la playa con una piña colada, música de fondo, el mar enfrente, y te dice alguien, oye, ten paciencia. ¿Cuál paciencia quieres? ¿Dos horas? Dos horas. ¿Seis horas? Seis horas, seis horas. Lo que quieras. Ahí no está en juego a ver si eres paciente o no. ¿Cuándo está en juego si eres paciente o no? Cuando estás en el semáforo. Cuando estás en el semáforo y el de adelante se tarda en avanzar y ya está en verde durante tres segundos y no avanza y tú tienes prisa. Ahora, ¿qué haces? Paciencia. Dice Moshe Rabbeinu Hashem. Tú habías dicho que tenías paciencia, ¿cierto? Tú así dijiste. Y que cargabas con el pecado y que hacías muchos favores. Pues ahora es el momento de ver si esto es verdad. Ahorita que estás enojadísimo. Ahorita que te están sacando de quicio. Llega el Midrash y dice Hubo una plática que no está mencionada en la Torah pero el Midrash la trae. Una plática que tuvieron Moshe y Dios donde Moshe le preguntó al creador del mundo Dueño del mundo ¿Con qué actitud juzgas a la humanidad? ¿En qué modo? ¿Modo paciencia? ¿Modo justicia? ¿Modo dureza? ¿Modo exigencia? ¿Cuál es el modo que usas para juzgar a la humanidad? Amarlo a Kadosh Baruj Hu ¿Qué le contestó Hashem? ¿Cuál es el modo? ¿Modo paciencia? Amarlo Moshe le haka a Kadosh Baruj Hu Le dijo Moshe a Dios Dios de verdad ¿Tú juzgas con paciencia? ¿Cómo le haces? Hay personas que comen beben y patean ¿Qué quiere decir patean? Son malagradecidos se rebelan contra ti ¿Cómo le haces para tener paciencia? De repente cuando sucede este pecado de los espías le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe ya los voy a destruir ya me cansaron le dice Moshe Hashem ¿Te acuerdas que me dijiste que juzgabas en modo paciencia? ¿Tú así me dijiste? ¿Tú así me dijiste? En una conversación que tuvimos yo te dije oye pero se rebelan patean son malagradecidos tú me dijiste que juzgabas con paciencia pues llegó el momento de la verdad se pone en juego todo ahora esto es Dios eso es Dios ¿Qué hay con nosotros? ¿Nosotros también tenemos que tener una paciencia similar? ¿Escucharon la pregunta? Abraham Abinu ¿Por qué lo están juzgando? Porque perdió la paciencia con Lot su sobrino pero ustedes dijeron ya le cansó seguramente no fue la primera y ya dijo bueno ya sepárate y Hashem se enojó con él ¿Por qué lo alejas? Quiere decir que la paciencia no nada más es divina es una actitud que el humano tiene que tomar el humano también tiene que tener paciencia ser más tolerantes no puedes llegar a rechazar a todo el mundo con ambas manos si hay que alejarse a veces pero con la izquierda acercar con la derecha no con ambas la paciencia es divina y tiene que llegar a ser humana también dice una Mishnah en Maseje Tabot Hay gente que dice lo mío es tuyo y lo tuyo es mío ¿Qué opinamos sobre esa gente? ¿No? Este no es Midat Sedom ese es otro ¿Qué pasa con el que dice lo mío es tuyo y lo tuyo es mío? ¿Qué es? ¿Por qué ambicioso? Está regalando lo que es de él quiere lo del otro pero también regala lo suyo hay un medio de equilibrio ahí ¿O no? ¿Cómo le llamarías? ¿Egoísta? ¿Eh? ¿Comunista? Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo si le estuviera hablando al Estado ¿No? Lo de él ¿Qué? La Mishnah ¿Saben cómo le llama a este individuo? Amaret Ignorante Ignorante ¿Por qué ignorante? Ignorante es que le falta cierto conocimiento ¿Qué conocimiento le falta a este? Yo le diría tonto tal vez ¿Qué tontería? Eso de que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío Vas a un restaurante te trae el mesero de tu platillo y le trae al platillo al de al lado y le dices ¿Sabes qué? Te lo cambio Es un ignorante ¿Por qué ignorante? ¿Cómo le llamarían ustedes al del restaurante? Se te acerca al de atrás en el Eritash te toca el hombro dice Oye Gaby ¿Me das tu platillo? Te doy el mío ¿Cómo le llamarías tú? ¡Loco! Pide uno tú ¿Por qué quieres el mío? Ahora les voy a hacer una pregunta y contesten con total honestidad ¿Alguna vez les ha pasado en el restaurante que ya pidieron su platillo y va el mesero a otro y dices híjole ¿Cómo no pedí ese yo? Muchas veces Se ve buenísimo Se ve más abundante se ve más de color y yo pedí algo muy sencillo ya me molé ya caparata ¿No les ha pasado? Y entonces si te darían ganas de decir ¿Sabes qué? Intercambio intercambio lo mío es tuyo lo tuyo es mío dice la Mishnah Amaret ignorante dice ¿Por qué? La gente ignorante escuchen bien este concepto ¿Qué? ¿Va a repartir? Escuchen bien este concepto el ignorante no entiende que Dios le da a cada uno lo que tiene que tener ¿Por qué quiere lo del otro? Por ignorancia él no sabe algo ¿Qué es lo que no sabe? No sabe que Dios le manda a cada quien lo que le toca ese pensamiento es el que le falta a este hombre siempre la vida del otro se ve mejor que la suya siempre él dice yo te cambiaría mi vida yo quiero ser como él y quiero tener lo de él y quiero que me pase lo que a él yo cambiaría mi vida por la de cada quien así dice él ¿No? Ignorante Dios te manda lo que te toca lo que tienes que vivir pero él es una Márez ¿Qué tiene que ver esto con todo el tema? Vamos a tratar de conectar hay mucha gente que pierde la paciencia en la vida ¿Saben por qué pierde la paciencia en la vida? por ignorancia porque no entiende que lo que está viviendo es lo que tiene que vivir lo que le toca es lo que le toca deja de pensar que estás viviendo en la dimensión equivocada mucha gente piensa que está viviendo en la situación equivocada en la familia equivocada en el negocio equivocado en la vida equivocada con su ambiente equivocado etcétera 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 todo lo que estás viviendo es lo que tienes que vivir es lo que te toca eso te ayuda a ser más tolerante más paciente no estás viviendo algo que no tuviera que pasar lo que estás pasando tiene que pasar paciencia ¿Cuál fue el primer pecado de la historia? el de Adán y Javá el del fruto prohibido que platicamos ayer un poquito hay una mitzvah que dice la Torah cada vez que plantes un árbol tres años no puedes tener provecho de las frutas tres años las ves crecer las ves están riquísimas se ven súper frescas coloridas no te dejan ¿por qué? ¿por qué? porque el primer pecado de la historia fue gente que no supo aguantarse no tuvo paciencia en las frutas del árbol a partir de aquí siempre que plantes un árbol tres años de paciencia tres años de trabajo ¿cómo está el agricultor el granjero esperando con ansias que crezca que llueva que salgan que florezcan y por fin está ahí la fruta ¿qué te dice Dios? tres años aprende a tener paciencia actualmente actualmente se lleva a cabo este precepto tres años tres años ¿tres años desde que se plantó? sí desde que plantas el árbol incluso tres años sí señor sí señor no ya no hay problema ya si compras un árbol seminuevo no aplica igual sí o no pero tres años de paciencia tres años no en todos lados es lo que Dios dice para educar al humano el primer pecado no supieron aguantar ahora te voy a enseñar a tener paciencia te voy a enseñar a aguantar así funciona la vida deja de perder la paciencia leí una historia mandé ¿qué le hacemos al fruto? nada no se puede usar no se puede tener provecho sí nada cero leí una historia escuchen esta historia sí hubo un un caso tu celular creo que ya no sirve leí un caso no sé hace cuánto no sirve yo acabo de ver no, ya estuve bien estuve aquí ya leí un caso sobre una persona con barba sombrero camisa blanca saco negro aparentemente representaba a alguien estudioso de Torah fue a la oficina de una persona a pedirle un donativo para una yeshiva que él tenía le enseñó fotografías le enseñó papeles cartas le dijo nuestro instituto ya saben siempre es el mejor de todos usted apoye se va a llevar un gran mérito convenció a este hombre el hombre le dijo ¿sabes qué? va voy por mi chequera te voy a hacer un cheque generoso cuando de repente está escribiendo el cheque en la habitación de al lado y este hombre con barba y sombrero y todo agarró un libro que había ahí en el librero una guemará agarró la guemará al revés y empezó a leer así concentrado da la vuelta al revés el libro al revés entonces de inmediato ¿qué dijo el otro? ¿qué dirían ustedes? olvídense qué dijo el otro ¿qué dirían ustedes? espérate es un fraude ¿no? así dirías no sabe ni leer no sabe ni agarrar un libro está agarrándola y llamará al revés es un fraude entonces de inmediato se acercó con él y le dijo usted es un fraude así lo que ustedes pensaron usted es un fraude está mintiendo no sabe ni agarrar el libro el otro no se puso nervioso no se puso pálido no se le subieron los colores tranquilísimo le dice pruébeme agarra el libro al revés y le voy a leer todo agárralo al revés tómelo tómelo al revés la página que quiera va a ver cómo le leo todo era un gaón se sabía todo dice ¿qué pasó? de broma dije que era gaón no me imaginé nunca se lo imaginaría uno él de chiquito había estudiado en una comunidad muy pobre no había libros para todos solamente el maestro tenía el libro y él se sentaba enfrente ¿y cómo leía? al revés aprendió a leer al revés ¿quién hubiera pensado eso? ¿quién se hubiera tomado el tiempo para pensar en esa pequeña y minúscula posibilidad? nadie ¿por qué? porque somos rápidos nosotros somos rápidos para juzgar somos rápidos para decidir somos rápidos para sacar conclusiones no tenemos paciencia para nada nosotros somos así rapidísimo ¿sí o no? lógica humana y yo tengo sejel y ashar cada uno dice ¿no? yo tengo barujashem el pensamiento correcto soy objetivo soy asertivo soy increíble ¿quién piensa que a veces se puede llegar a equivocar? nadie ¿por qué me voy a equivocar? yo hazle shalom todos piensan así todos pensamos eso siempre pensamos que hacemos lo correcto que pensamos bien nadie sabe nada más que nosotros así es hay épocas en la vida donde uno empieza a madurar y empieza a pensar que tal vez esté equivocado ahí es donde te das cuenta que uno maduro no cuando empieza a tener razón al revés cuando empieza a detectar errores es una señal de madurez durante los primeros 60 años pensaste que tú eras lo máximo siempre tenías razón y de repente empiezas a decir tal vez la regué tal vez me equivoqué a lo mejor eso es madurez uno se cree superman siempre y no no está bien no está correcto estaba leyendo una historia sobre un beta knesset problemático yo decidí que es problemático el beta knesset por la historia no dice el título es un beta knesset problemático pero aparentemente era un beta knesset problemático alguna vez han estado en un beta knesset donde hay pleito sobre alguna ventana sobre el aire acondicionado si o no es común pasa pasa en todos lados ahí está ya pero tú no eres prueba Gaby yo no sé no sé quién discutía contra ti pero tú no eres prueba porque tú nunca tienes frío entonces no si o no la verdad Gaby no tiene frío no es prueba en este beta knesset empezaron a armar una discusión si cerrar la ventana abrir la ventana Shabbat abrimos cerramos abrimos cerramos unos dicen otros dicen otros dicen el Gabay se desesperó ¿qué hizo? no lo pueden creer pleno Shabbat pleno Shabbat paró el rezo desarmó la ventana y la quitó no abrió la ventana ya dejó un agujero en la pared dejen de molestar dejen de molestar se acabó la discusión hoy es Shabbat vamos a empezar por ahí ¿se permite eso? en Shabbat agarras un desarmador empiezas a quitar ventanas ¿cuántas prohibiciones hay incluidas ahí? será otra discusión ¿qué pasó con este Gabay? se desesperó se desesperó se desesperó si eres un Gabay tienes que armarte de paciencia no te puedes esperar así eres un encargado ¿qué querías? que la gente no te diga nada eres un encargado la gente va a llegar contigo a decirte cosas ya que aquí nos puede contar cuántas cosas le han dicho así es si un encargado no tiene paciencia que no sea encargado pero eso también aplica para un padre de familia para un miembro de una sociedad para un patrón para un empleado también con la esposa con la esposa o para la esposa con el esposo para cualquiera siempre tiene uno que aprender a tener paciencia si Hashem se enojó con Abraham Abinu y eso que Abraham era pura bondad y Lot dijo no quiero saber nada ni de Dios ni de Abraham y aún así Abraham lo regañaron quiere decir que siempre tenemos que actuar con cautel Besat Hashem mañana continuamos Besat Hashem